Venezuela necesita la comprensión del mundo, por eso acudo a donde sea útil relatar la verdad de nuestras penurias, reivindicar la lucha de los venezolanos y los planes para liberarnos de la tiranía que nos oprime. El próximo 1 y 2 de junio estaré en Asturias con esta tarea. Importante mensaje, Antonio Leesma a todos los venezolanos. Amigos y amigos de Oviedo, de toda Asturias, les saludo con mucho afecto, pero también con entusiasmo, porque el próximo 1 de junio a las 7 de la noche vamos a estar en la Biblioteca Pública Ramón Pérez Ayala presentando mis últimos libros y al siguiente día, el 2 de junio a las 7 de la noche, pero esta vez en el Teatro de la Filarmónica, vamos a participar en la entrega de los Premios Libertas. Los esperamos, será un gran placer verlos a todos allá en ese reencuentro hispano.